Yo me siento muy bienvenida aquí en la clínica porque todos los staff de la clínica, doctores, enfermeras, me dan la confianza de sentirme como con personas que ya tengo mucho tiempo conociendo con el Dr. Barney. Cuando he tenido citas con el Dr. Barney, me ha atendido muy bien. He sacado lo que traigo, me ha hablado como que si fuera mi familia. El Dr. Paul siempre me escucha, se toma su tiempo para escucharme. Siempre siento que es algo bien tranquila porque ahora por mi siento mucha paz.